nos conviene de que ganes la 2009 nos conviene de que con empate creo no pero si VITOR Victoria tiene nos conviene de que gane la 2002 esa es la 99 no? no 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 este ah ahorita? si ah si para que se aleje nos eliminamos con la 2012 a ver La prueba de fuego Nos eliminamos Claro, pues Le ganamos y ya pasamos O sea, que ellos cierran Ganamos minutos a día y ya Tenemos que ganarlo ¿Qué? La No sabe La estroquía sirve Muy cierta ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡Vamos! lo que voy a hacer es que la gente se vea pero no le di a ti porque yo vio que la macho que me voy a salir hace 3 días pero que si a la culpa que no le di a este tipo que es 3 3 3 3 3 3 3 4 ¡Mota! 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 ¡Lemanda! ¡Quieren pida la banda! ¡Mota! 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 La banda, la banda. La banda, la banda. La banda, la banda, la banda. 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 La banda.